Bienvenidos a gcfaprendelibre.org Word 2007, lección 12, plantillas Una plantilla es una página prediseñada que usted puede usar para crear nuevos documentos con el mismo formato. Las plantillas facilitan la creación de documentos porque el diseño de la página, las fuentes y márgenes ya están listas para usted. Para abrir una plantilla existente, dé clic en el botón de Microsoft Office y seleccione Nuevo. La ventana Nuevo documento aparece. Ahí puede seleccionar un documento en blanco para crear uno desde el principio, o puede seleccionar una plantilla. Las plantillas están disponibles en dos partes, instaladas en su computador o a través del sitio web de Microsoft Office. Hay muchas plantillas instaladas con su versión de Word y muchas más disponibles en Internet. Demos una rápida mirada a las plantillas de Internet. Para ingresar a estas, todo lo que tengo que hacer es dar clic en cualquiera de las categorías de Microsoft Office Online. Word usa su navegador para conectarse con Microsoft Office Online y desplegar las plantillas que están disponibles allí. Cuando haya encontrado la que le gusta, dé clic en Descargar y siga las instrucciones que aparecen. Para usar una plantilla que ya está instalada en su computador, dé clic izquierdo en las plantillas instaladas y éstas aparecerán en la ventana. Yo quiero trabajar en mi currículo. Entonces busquemos una plantilla de currículo que nos guste. Me gusta esta. Para seleccionarla, simplemente doy clic izquierdo en la plantilla y luego clic a Crear. La plantilla abre en la ventana de Microsoft Windows. Ahora estoy listo para comenzar a trabajar. Las plantillas vienen preescritas con un texto entre corchetes. Algunas veces este texto nos da información del contenido que debe incluirse en ciertas áreas. Por ejemplo, aquí muestra que debería incluir mi número de teléfono y dirección. Word también preescribe alguna información. Podemos ver que Word ha prellenado mi nombre en esta área. ¿Cómo sabe Word qué información poner aquí? Este se basa en la información guardada en Word cuando su computador es configurado inicialmente. Si la información allí no es correcta, usted puede simplemente reemplazar el texto o puede cambiarla para que aparezca correctamente en alguna otra plantilla que use en el futuro. Para cambiar esta información, dé clic en el botón de Microsoft Office y en opciones de Word. En la ventana que aparece, asegúrese de que la selección Más, Frecuentes, esté resaltada. Cambie el nombre de usuario y dé clic en Aceptar. Ahora estoy lista para agregar más texto. Ubique su cursor cerca al texto que desea reemplazar. Note cómo está resaltado y tiene esta pequeña pestaña al final. En las plantillas, el texto preescrito está distribuido en celdas de tabla. En las plantillas no hay necesidad de borrar el texto preescrito. Este desaparece a medida que va escribiendo. Todo lo que necesita hacer ahora es escribir el texto que desea que aparezca. Algunas veces, las plantillas le da otras opciones que puede cambiar la manera en que aparecen las plantillas. Usted sabrá que una plantilla tiene opciones extras cuando ve una flecha que indica que hay un menú desplegable en una sección. Aquí al lado del nombre de currículo, tenemos una flecha para desplegar un menú. La plantilla le da dos opciones de cómo organizar la parte superior de la plantilla de su currículo. Puede ser con foto o sin foto. Dé clic izquierdo en una de las opciones para cambiar la plantilla. Se ve muy bien, pero yo creo que los currículos promedio no incluyen foto. Recuerda que el hecho de que usted pueda hacer algo o que la plantilla lo incluya no significa que deba hacerlo. Dé clic en deshacer y vuelva a la plantilla sin foto. Voy a seguir llenando el resto de mi texto y luego salvar mi documento como mi currículo. Invierta tiempo a explorar las plantillas de Word y luego dele una mirada más al currículo para ver cómo funcionan las plantillas. ¡Gracias!